Si, si, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro Los sueños no descansan, siempre quieren más Siempre quieren más y más Verás, no hay nada parecido Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido La vida es del color que tú quieras soñar Que tú quieras soñar Sueños pequeños, sueños grandes Dime tú si hay algo mejor Que sea más interesante Y que quepa en esta canción Canción, tu canción Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple, ya no puede escapar Esa es la verdad, eso es lo que quiero Está bien, lo tengo merecido Me he convertido en un muñeco que le he dirigido Por un montón de sueños que me piden más Siempre piden más Siempre piden más sueños pequeños, sueños grandes Dime tú si hay algo mejor Y que quepa en esta canción Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple, ya no puede escapar Esa es la verdad, eso es lo que quiero Y no te engañes, hay que ser sincero Para soñar hay que empezar de cero La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del mal, más allá del miedo Para acabar en el principio Y entenderlo todo mejor Busca en tu corazón seguro que hay un sitio Para que soñemos tú y yo Tú y yo Soy el que siempre llegará primero Aquel que saca sueños de un sombrero Y hace que vuelen hasta la eternidad Esa es la verdad, eso es lo que quiero Y no te engañes, soy un caballero Hecho con sueños que me como enteros La suerte sabe que yo puedo volar Más allá del mal, más allá del miedo Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple, ya no puede escapar Esa es la verdad, esa es la verdad Esa es la verdad, eso es lo que quiero Y no te engañes, hay que ser sincero Para soñar hay que empezar de cero La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del mal, más allá del miedo La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del mal, más allá del miedo En esta canción Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple, ya no puede escapar Esa es la verdad, eso es lo que quiero Y no te engañes, hay que ser sincero Para soñar hay que empezar de cero La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del mal, más allá del miedo Para acabar en el principio Y entenderlo todo mejor Busca en tu corazón seguro que hay un sitio Para que soñemos Para que soñemos Tú y yo Tú y yo Soy aquel que siempre llegará primero Aquel que saca sueños de un sombrero Y hace que vuelen hasta la eternidad Esa es la verdad Esa es la verdad, eso es lo que quiero Y no te engañes, soy un caballero Hecho con sueños que me como entero La suerte sabe que yo puedo volar Más allá del mal, más allá del miedo Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple, ya no puede escapar Esa es la verdad Esa es la verdad, eso es lo que quiero Y no te engañes, hay que ser sincero Para soñar hay que empezar de cero La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del mal, más allá del miedo La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del mal, más allá del miedo La suerte ayuda a los que quieren volar Van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro Los sueños no descansan, siempre quieren más Siempre quieren más y más Verás, no hay nada parecido Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido La vida es del color que tú quieras soñar Que tú quieras soñar Sueños pequeños, sueños grandes Dime tú si hay algo mejor Que sea más interesante Y que quepa en esta canción Canción, tu canción Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple, ya no puede escapar Esa es la verdad Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Está bien, lo tengo merecido Me he convertido en un muñeco que le he dirigido Por un montón de sueños que me piden más Siempre piden más Sueños pequeños, sueños grandes Dime tú si hay algo mejor Y que quepa en esta canción Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple, ya no puede escapar Esa es la verdad Esa es la verdad Eso es lo que quiero Y no te engañes Hay que ser sincero Para soñar hay que empezar de cero La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del mal Más allá del miedo Para acabar en el principio Y entenderlo todo mejor Busca en tu corazón Seguro que hay un sitio Para que soñemos Tú y yo Tú y yo Soy el que siempre llegará primero Aquel que saca sueños de un sombrero Y hace que vuelen hasta la eternidad Esa es la verdad Eso es lo que quiero Y no te engaño Soy un caballero Hecho con sueños que me como enteros La suerte sabe que yo puedo volar Más allá del mal Más allá del miedo Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple, ya no puede escapar Esa es la verdad Esa es la verdad Eso es lo que quiero Y no te engañes Hay que ser sincero Para soñar hay que empezar de cero La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del mal Más allá del miedo Más allá del miedo Más allá del miedo Gracias por ver el video.